Está Bao mirando el horizonte, mirando al cara de Nález, está ahí, qué bonita imagen, y Bela está encima de los huevos, de los cinco, incubándolos, dándoles calor. Es el gran hermano de las cigüeñas, porque claro, de esos cinco huevos, esperemos que nazcan cinco cigoyinos. El año pasado, algunos se quedaron en camino, no nació. Oye, son mis amigas las cigüeñas, no te rías, le dices. Espera, por Dios, son guines. Y las vamos a seguir en toda la gestación. Es que no saben ustedes lo pesado que es con las cigüeñas y los cigoyinos aquí, mi amigo, mi amigo, de Alcalá. Qué pesado, a la que nos van a dar hasta que salgan esos pollos de ahí, por Dios. Y salvan. Bueno, mira, mira.